Hola, soy Estefanía Triviño. Soy directora de comunicaciones y publicaciones del gimnasio Los Portales. Trabajo como docente en este primer colegio. Trabajé como copi en Trompo en el 2012 y me gané una emisión en el Finca del mismo año. Gracias a Trompo, hoy soy campeona de la creatividad. Aquí te ayudarán a poner en forma tus ideas y estrategias para que seas un ganador de ramos creativos. Ponte los guantes, realiza tus prácticas enviando tu hoja de vida a agenciatrompo.edu.